Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal y es que hoy muchachos tenemos muchísima información importante que no se le pueden perder pero por absolutamente nada y vamos a comenzar con un tema muy importante ya que el día de hoy nuestro amado Taita Wan se pronunció y envió una respuesta contundente a aquella persona que atacó su aspecto físico y forma de vestir poniendo en duda de por qué era considerado una celebridad el actor publicó un escrito en donde resaltaba cosas bastante importantes y de una forma muy cortés en el texto decía textualmente no tenemos que conocer a todos en todo el mundo ahora el mundo es muy amplio el corazón de la gente debería hacerlo en consecuencia nos tomamos el tiempo para conocer solo lo que más nos interesa en esta era hay muchos canales de medios no te sientas obligado a ver algo que no te gusta cada persona puede elegir ver lo que quiere ver sin necesidad de enojarse soy fanático de una ballena llamada iceberg es famoso entre las personas que están interesadas en él mucha gente no lo sabe y no necesita saberlo porque a él no le importan las mismas cosas que a mí en cuanto a criticar la apariencia de otras personas esto no debería ser una pérdida de tiempo cada persona nace de manera diferente cualquiera que sea el rostro quien sea que sea el rostro lo que agradará al corazón de todos es cuestión de muchas mentes pero lo que todos deberíamos tener en común es el respeto y respeta a los demás y sigue revisándote y mejorándote a ti mismo a menudo antes de estar criticando a quién estás criticando y bueno totalmente de acuerdo con las palabras de tai uno es libre de ver y seguir a los artistas o personas que nos lleguen a gustar como dijo tai ante todo uno debe ser respetuoso ante todas las personas independientemente de si son o no famosas que no se mida el talento de nadie por cómo viste o cómo luce es una total falta de respeto criticar a alguien basado en estos fundamentos con respeto y modales es la mejor definición de ser alguien realmente guapo esperamos que cosas así no se vuelvan a repetir y nuestro total apoyo al actor y sin duda tai es un hombre que se ha hecho amar por su pensamiento trabajo y no solamente por lo hermoso que es por fuera sino también por todo lo hermoso que tiene por dentro esperamos que cosas así no se vuelvan a repetir nunca más para ningún artista déjenme saber ustedes qué pensaron al respecto es que chicos prepárense en la cuenta regresiva ha comenzado y preparémonos para quedar así o así ya que my mind revelará a sus actores este domingo 9 de enero a la 1 pm para su nueva serie past love in the future acaso podrá ser ya fierce o smart games o quizá un nuevo grupo de actores bueno chicos todo puede suceder se revelará este domingo así que muchachos preparémonos porque seguro lo que sea que se venga sea una obra de arte ya pueden dejarme saber de quién creen que sean estos perfiles y es que no sé ustedes pero a mí me resulta bastante conocido este perfil déjenmelo saber todo en los comentarios y es que prepárate para la batalla del siglo golf contra golf bueno así mismo encontramos a nuestro amado golf en el tíacer oficial para dicta para el torneo de juegos que se llevará a cabo este 9 de enero y donde golf nos mostrará dos facetas que ya pudimos apreciar a cada una en el tíacer donde tendremos a un chico bueno enfrentando a un chico malo quién podrá ganar a quién elegirás bueno no se olviden de que tendremos una cita junto a él déjenme saber en los comentarios quién más está listo para volver a ver a este hermoso actor junto a tu haití y es que prepárate que el mix ayer los vimos más tiernos que nunca en un live donde ambos compartieron momentos muy bonitos y es que quien no adora el mix verdad siempre regalando unos momentos únicos así que vamos a ver un poquito de todo lo que nos dejaron déjenme saber quién más sigue esta parejita y quién más está esperando con ansias sus nuevas series no 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 ser un trabajador ¿Qué es la casa? ¿Las ² ¿Jeamine la casa? ¿Me sirvió a maravillosa? ¡Vale! ¿Cresa un poco de razón ¿Cresa un poco de razón? ¿Cresa? ¿Cresa un poco de razón? ¿Cresa un poco de razón? ¿Has ido a trabajar en el canal? ¿Has ido en el canal? ¿Has ido en el canal? ¿Has ido en el canal? No me voy a ayudar. OK. Bye bye. Bye bye, todos nos ven. Te has venido. ¿Qué es lo que estáis? ¿Qué es lo que estáis? Mew sorprende a todos ya que ha vuelto Y al parecer se viene con muchas sorpresas Hoy pudimos verlo con P-Wan ¿Será que algo se está cocinando por ahí? Sea lo que sea que venga de su mano De este talentoso artista seguramente será puro arte y éxito ¿verdad? ¿Quién más está contento de volver a ver a Mew? Además hoy no revela ¿Qué es eso que hace? ¿Que él recobre energías cuando se siente cansado? Él mismo lo revela Así que chicos vamos a escuchar lo que dijo Y déjenme saber quién más está contento de volver a ver a Mew Y chicos pasamos con noticias más juntos que nunca En este caso al Japhir Donde nos dejaron a nosotros Y a los entrevistadores como solo aire Después de todos los momentos bonitos que nos regalaron Y es que quien no adora al Japhir ¿Verdad? ¿Qué sorpresas nos tendrán preparados estos chicos? Recordemos que ellos habían dicho que van a anunciar algo muy grande A principios de este año Ahora la cuestión será averiguar qué día Sea que hoy se reunieron dos amigillos de Don Zaino Así encontramos a nuestra amadísima Rin Quien se encontró con Fierce Y lo compartieron juntos en las historias Es que bonito verlos de nuevo juntos ¿Verdad? Bueno chicos déjenme saber qué piensan al respecto Y es que chicos preparen la peluca Porque es en Uniu Más juntos que nunca detrás de Sena De lo que fue la canción de Uniu En dirección de Si Y es que ya pudimos verlos Como son los muchachos juntos Y estamos seguros que lo que se venga de su mano Va a ser pero puro arte Y que bonito ver esta nueva canción Una dupla perfecta para escuchar Y es que ¿Quién no ama a Senu Noob? ¿Quién no se siente conquistado por esta parejita? Bueno déjenmelo saber en los comentarios Qué pensaron al respecto de todo esto Y es que chicos Agárrense en que nuestros amados Sion y Yo Seok Juntos den el detrás de escena de su cameo Para la serie Best Mistake Donde a todos nos sorprendieron Con la aparición de Tetae Kyun y Shingo Nuestro Shin Tai juntos La esperanza de una secuela para Like On Me Creo que aumenta cada día más y más Y más después de este precioso cameo Y de ver estas preciosas fotos Que nos regalaron ambos actores detrás de escena Y es que ¿Quién no ama? Ver de nuevo a Sae On y a Yo Seok Yo creo que a todos nos encantó su serie Así que chicos déjenme saber Qué pensaron de estas preciosas imágenes Ochoa Good lebih Good закрыz Good 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 Good